Ya está. Bien, gracias. Bien, pues, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra sesión. Sexta sesión de la Comisión de Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Vamos a iniciar dando lectura a la orden del día. Quien cumplirá como secretario en nuestra sesión es el médico Arturo, si es tan amable. Sí, claro que sí. Buenos días, con mucho gusto, licenciado Ramón, presidente de esta comisión. Tomo vista de asistencia. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario E. Líguez Franco. Arturo Pérez Martínez, presente. Julián Arlet Mariette Alvarado. Y, por supuesto, nuestro presidente, el licenciado Ramón González González. Sí, presente. Entonces, estarnos presentes, tres integrantes del cinto que conformamos esta Comisión de Edilicia. Muy bien. Pues, habiendo el quórum, declaramos abierta nuestra sesión, iniciando siendo las 10 horas con 11 minutos del día 17 de marzo del 2022. Si es tan amable, dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. En el punto número 4, puntos varios, y en el punto 5, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias. Pues, no sé si no hay inconveniente y me gustan aprobar el orden del día. Me invisto en lo de la audacia sumar. Se aprueba, por unanimidad, el orden del día. Muy bien. El primer punto ya fue el desahogado, que fue el registro de asistencia. En el segundo punto, pues, es la aprobación de la orden del día que acaba de pasar. Pasaríamos al tercer punto, que es la presentación del atlas de riesgo por el titular de IFLA. Entonces, si lo esperamos un momentito, mientras se instala. Gracias. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, el objetivo de la presentación del atlas es, pues, que los que no lo conozcan puedan conocer el instrumento. Los que ya lo conozcan, es empaparse un poquito más, refrescar lo que contiene el documento. Y otro de los objetivos de la reunión es contextualizar un poco sobre lo que es el instrumento, que por qué nacen, para qué son, para qué sirven, cuáles son los beneficios de contar con uno y a dónde nos puede llevar, cuál sería el siguiente paso de la instrumentalización del atlas como tal. Y el perdón, antes de que continúes, disculpa, pues, nos acompaña en esta reunión también, lo que sería un representante del bombero, ¿verdad? Patronato de bomberos. Patronato de bomberos, el licenciado Gustavo. Y el licenciado César. Un poquito más se integra el licenciado César Gutiérrez. También nos acompaña la titular de Protección Civil, Blanca, ¿verdad? No sé si asista de alguna otra corporación de voluntarios que existe. También estaban enterados dos más. Ahora se llega y se incorporará hace un momento más. Me pensaba que conocieran, pues, lo que es el atlas de riesgo, pero en estas corporaciones, ¿verdad? Bien, gracias. Bien, pues, si no hay inconveniente para que tome la palabra, pues, aquí el titular de la, decía, el pago, ¿verdad? Bien. Muchas gracias. De una vez, señor. Bueno. Puede ser una pequeña presentación de apoyo. Voy a recetar aquí, a ver si se alcanza a escuchar bien. Pequeño vibrito de un minuto. Va a recetar, entreprises. Va a recetar. Pequeño vibrito de un minuto. Pero Państu, claro, aquí el isano. Voy a recetar. Porás, vamos a recetar caros. ¡Gracias! ¡Gracias! ...para la mitigación del cambio climático y cómo esta agenda está estrechamente ligada, relacionada con la gestión integral del riesgo. En esta agenda global se han hecho muchos esfuerzos a través de una línea de tiempo, en conferencias y reuniones a nivel mundial, para transversalizar, para que todos los países puedan mobilizar acciones y puedan implementar planes y programas estratégicos en torno a la gestión integral del riesgo. En la imagen pueden ver algunas de estas convenciones mundiales que se han realizado en 1987, en 1992, posteriormente con la Convención Marca de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, posteriormente en Yokohama, en Japón, en 1994, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, en 1999, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Entonces, es toda una agenda global que se ha ido construyendo a través de la participación de expertos, autoridades, de diferentes países, instituciones académicas, que tienen como objetivo principal establecer los lineamientos para la prevención, mitigación y adaptación para el riesgo de desastres. Todo esto aterriza en que los países, las naciones, los estados, los gobiernos locales, tengan metas específicas para la reducción de pérdidas de vidas humanas, para la reducción de pérdidas económicas y también la reducción de pérdidas ambientales. Más recientemente, ya avanzaron a establecer decenios de gestión integral del riesgo, publicar documentos, publicar políticas públicas con estrategias e indicadores para avanzar hacia esta hoja de ruta, que es la gestión del riesgo. En el 2005 al 2015, pues se estableció una esta hoja de ruta de revisión en Kiyoko, en Japón. Posteriormente, en el 2009, se reunieron en la ciudad de Gokinayi. Y en el 2015 fue la última reunión donde, en Sendai, en Japón, se publicó el protocolo de Kiyoko, en Japón. Este tiene, como objetivo, la vinculación entre políticas públicas, que se puedan establecer mecanismos de instrumentalización, de implementación, para integrar esta gestión económica, social y ambiental. El marco de Senai tiene diferentes componentes estructurales, metodológicos para su implementación, principalmente con dos propósitos, que es la de reducir la cantidad de muertes, la población afectada y las pérdidas económicas, y la de implementar los países que tienen estrategias, la cooperación internacional y la implementación de sistemas de alerta temprana, de amenazas y de gestión de la información a la ciudadanía. Las prioridades de este eje de acción del marco de Sendai es comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gestión del riesgo, invertir en prevención y mejorar la preparación de los gobiernos locales ante un siniestro. Este eje articulado se traduce en que tenemos que incorporar la gestión interior del riesgo en la gestión territorial, en la gestión de la gobernabilidad y en la gobernanza, es decir, tenemos que fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para la prevención, que tengamos cada vez personal más capacitado en las áreas de protección civil, en las áreas de ordenamiento territorial, en las áreas de planeación, ante la gestión del riesgo, y que esta capacitación se traduzca en instrumentos de planeación más completos, más integrales, que prevean la gestión del riesgo, que podamos tener intencionalidades, incidencia, en la construcción de la vivienda, en el ordenamiento territorial con este enfoque, y que se puedan articular las agendas de inversión en infraestructura social básica con criterios de gestión del riesgo. Como vieron en el video, existen estudios, los expertos arrojan, que los países en vías de desarrollo son los países más afectados, son los que tienen una posibilidad, una vulnerabilidad más alta ante los eventos climáticos, y pues el cambio climático, la emergencia climática, exacerba estos impactos, o sea, incrementa el nivel de vulnerabilidad. México, como pueden observar en la lámina, está en color naranjita, no es como que los que estén más preparados y que tengan menor vulnerabilidad, tampoco es los que tengan menor vulnerabilidad, pero digamos que está en un nivel de riesgo medio-alto ante la vulnerabilidad. En resumen, estas láminas lo que dicen es que los países en vías de desarrollo, los países menos avanzados, y dentro de ellos el sector de la población más vulnerable ante los desastres son las mujeres, son los niños, y son los pobres, los sectores socioeconómicos más desprotegidos, y que sufren de manera desproporcionada estas afectaciones, que la paz y la seguridad estarán en riesgo debido a la crisis alimentaria, el desplazamiento de poblaciones, ya lo estamos viviendo actualmente, si ustedes lo ven, en África, en Sudamérica, actualmente en Ucrania, hay efectos, fenómenos de migración muy importantes que repercuten en el sistema económico global y en muchas otras cosas, la pérdida de medios de vida, territorios, se están afrontando tantos riesgos. Lo que se traduce esto es que a nivel global, existen cada año aproximadamente 900 mil víctimas producidas por desastres naturales, hay 570 millones de dólares en pérdidas, 2.600 millones de personas afectadas directa o indirectamente, y que los países y las poblaciones más pobres son los más afectados. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, publicó los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, la Agenda Global para Avanzar al Cambio Climático, esta agenda aborda los urgentes desafíos globales en torno a la emergencia climática. De esos 17 objetivos, hay 2 que están estrechamente ligados con la gestión integral del riesgo, que es el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el objetivo número 13, acción por el clima. El objetivo número 11 básicamente lo que dice es que en el año 2015, existían 142 países de los 192 que participaron, que se sumaron a la iniciativa de los 17 objetivos, que se encontraban desarrollando políticas urbanas a nivel nacional, pero que sólo de esos 142, nada más 82, se encontraban en procesos de implementación, es decir, que contaban con programas de desarrollo urbano o con atlas integrales de peligros y riesgos. Y de esos 82, nada más 23 alcanzaron la etapa de supervisión y de evaluación. El objetivo número 13, el principal objetivo de este objetivo de la redundancia es adoptar medios urgentes para compartir el cambio climático. De los países que se sumaron a la agenda, que se inscribieron a este Tratado Internacional de la Agenda de París, 175 países, en 2015 sólo 83 países, de esos 175, es decir, un poco menos de la mitad, informaron, contaron con disposiciones legislativas o normativas establecidas para manejar el riesgo de desastre. O sea, que de esos países que están en esta agenda global, pues menos de la mitad cuentan con instrumentos de planeación en torno a la gestión integral del riesgo, es decir, atlas de riesgo. El World Resource Institute, Instituto de Recursos Mundiales, a bordo de este tema, que lo denomina la resiliencia urbana, lo que ellos llaman, lo que ellos mencionan es que el desarrollo urbano insostenible, el actual modelo de crecimiento urbano que llevamos a nivel local, que pues en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, no es ajeno a esta problemática, se está evidenciando la prevalecencia de pobreza, de bienes deficientes, de construcción en zonas de alto riesgo, y en toda esta problemática ha ido socavando los servicios ecosistémicos, es decir, estamos impactando los beneficios que nos brindaba el medio ambiente. El mundo continúa urbanizándose rápidamente y lo que dicen los expertos es que para el año 2050, a nivel global, aproximadamente del 66 al 80% de la población va a vivir en las ciudades, es decir, es un fenómeno de migración del campo a la ciudad, que las personas dejan de vivir en las racherías, dejan de vivir en las localidades y pasan a vivir a las ciudades. Este fenómeno provoca fenómenos, distorsiones, problemáticas, como lo es la de climáticos, la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres, y lo que dice es que en la medida en que podamos alcanzar estos objetivos del acuerdo del país, de los ODS, van a aumentar nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos y de recuperarnos ante un fenómeno adverso. Ya a nivel nacional, nuestro país se sumó a toda esta agenda global de gestión del riesgo. A partir del año 1966 se creó por primera vez el plan DN-3, que es el plan de auxilio a población civil en caso de desastres. En 1985, a raíz del temblor de la Ciudad de México, se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción, la que incluyó las bases para establecer mecanismos, sistemas y organismos de respuesta. A partir del 1986 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, y en 1988 se creó el Centro Nacional de Protección de Desastres, y en 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Protección Civil? Que la gestión interna del riesgo es el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno. Este conjunto de acciones que incluye a los tres niveles de gobierno, así como a la sociedad, están encaminadas a facilitar la selección de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias, procedimientos integrados para el desarrollo sostenible que combatan las causas estructurales desastres y fortalezcan las capacidades de la resiliencia en los municipios o la resistencia de las comunidades. Las etapas de identificación de riesgo, proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción, las que forman un ciclo constante, un ciclo vivo permanente de actuación en los municipios. En esta también esquemática está plasmada este ciclo de gestión interna de riesgos, en la cual se subdivide básicamente tres componentes, que son el antes, el durante y el después. El antes tiene que ver con la identificación de los riesgos, la previsión, la prevención, la mitigación y la preparación, que es donde entra preponderantemente el atlas integral de peligros y riesgos como un instrumento de planeación del desarrollo. Posteriormente, este atlas, que genera información metodológica con un científico, con un tratado académico, le brinda los elementos para que los tomadores de decisiones y los primeros respondientes, en el caso de un cimiento de un evento, tengan los elementos para auxiliar durante el evento y los elementos a las instituciones de gobierno para que después puedan recuperarse en el corto plazo y puedan reconstruir de la manera más efectiva. Aunado a esto, la Ley General de Asentamientos Humanos, pues, identificó que esta tendencia a la migración de las ciudades generaba grandes desafíos urbanos y que incrementaba la brecha de la desigualdad, este crecimiento urbano que incrementaba esta brecha de la desigualdad. Como lo vimos en las láminas de lo que está pasando en el mundo, las poblaciones de los sectores socioeconómicos más desprotegidos son las que se ven más afectadas con estos fenómenos de desastres, es decir, la gente que construye en zonas periféricas, en zonas de alto riesgo, barrancas, zonas fundables, son las personas normalmente de los sectores más desprotegidos, socioeconómicamente hablando, y son las que tienen las construcciones, pues, más endebles, ¿no?, con materiales más fáciles de eliminar. Esta gran reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos está alineada técnica, teórica y metodológicamente a la nueva agenda urbana y a los objetivos del desarrollo sostenible, y en ella se establecieron los mecanismos de colaboración entre los distintos miembros de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, y la sociedad en general. Por primera vez, en una ley aparecieron los conceptos de espacio público, de movilidad y de resiliencia. En este caso, en esta ley, aparece la resiliencia como la capacidad de un sistema, de una comunidad o de una sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, para asimilar, adaptarse y recuperarse a sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente. Esa es la resiliencia, y esa es la resiliencia climática. La resiliencia es un término conceptual que se utiliza ya desde hace mucho tiempo en la psicología, y es inclusive hasta una actitud, un modo de vida, en la que una persona resiliente, pues, tiene la capacidad para adaptarse a una situación adversa y recuperarse en el corto plazo. Este mismo término se utiliza actualmente para la resiliencia climática, en la que un sistema, una ciudad, una sociedad, se prepara, actúa y se recupera en el corto plazo ante un fenómeno adverso. Nosotros, el Instituto Municipal de Planeación, somos los encargados de darle seguimiento al sistema municipal de planeación. Ese sistema municipal de planeación está integrado por los diversos instrumentos de planeación que le dan orden al municipio. Entre ellos, se encuentra el Atlas Integral de Peligios y Riesgos. De acuerdo a lo que marca el artículo 81bis del Código Urbano, el Atlas del Riesgo es un instrumento de referencia obligada para la elaboración de los programas y planes de desarrollo urbano. Es decir, un municipio, para poder realizar su programa municipal de desarrollo urbano, tiene que contar primero con dos instrumentos de referencia, que son el Atlas Integral de Peligios y Riesgos, que marca las zonas no localizables en el municipio porque están en algunas zonas de riesgo, y el programa de ordenamiento económico local, que marca donde hay zonas como áreas naturales protegidas, áreas de conservación ambiental, zonas de alto potencial de recarga de los manos, acuíferos, etcétera, ¿no? Zonas de un alto valor ambiental. Para entrar en materia, ya lo que es el Atlas de Riesgo, después de haber hecho esta contextualización de lo de revisar de la importancia, la agenda global de mitigación, adaptación al cambio climático y la gestión integral de riesgo, voy a platicar un poquito en qué consistió el Atlas de Riesgo, que fue elaborado por una empresa de consultoría en el año 2020, terminado, concluido, en el año 2021, que fue cuando se apreció por medio del camino. Los Atlas Integrales de Peligios y Riesgos Municipales están formulados, están constituidos de diferentes fases de elaboración, en la que tiene que haber una participación de la comunidad, de autoridades de protección civil, de universidades, de institutos de investigación para el recabado, para la utilización de los datos. Se elaboran con un nivel de detalle cartográfico, en la que incluye los mapas de peligro y en la que incluye escenarios de vulnerabilidad y de riesgo. Ahorita vamos a explicar en qué consisten esos. Los objetivos de un Atlas Integral de Peligios y Riesgos es aumentar la percepción del riesgo en la población, es decir, que podamos construir inteligencia colectiva sobre el territorio, instrumentar políticas públicas para la reducción del riesgo y generar conocimiento científico aplicado en las estrategias, en las políticas públicas municipales. Para detener un poquito más lo que es un alto de riesgo, existen terminologías, términos, que son fundamentales para el entendimiento de esta gestión. La palabra peligro, el peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino, de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo, en un sitio dado. O sea, es decir, que el peligro es la probabilidad de que ocurra una inundación, es la probabilidad, en un cierto periodo de tiempo y en un sitio localizado, ¿no? Aquí te va el plan. En base a nuestra percepción, en base a nuestra experiencia, a nuestra memoria colectiva, sabemos cuáles son los lugares donde puede ocurrir una inundación. Ese es un peligro. El riesgo se compone de dos partes, que son los agentes perturbadores y la vulnerabilidad. Los agentes perturbadores son los fenómenos de origen natural o de origen antropogénico, es decir, origen natural, una lluvia, una inundación, origen antropogénico son los que originamos nosotros. Por ejemplo, los siniestros de tránsito, que es un agente perturbador de origen antrópico o antropogénico. Y la vulnerabilidad es, se refiere a las características de los sistemas afectables, la sociedad, su periodo de subsistencia y su infraestructura. Es la infraestructura, las carreteras, las casas, las comunidades que se pueden ver afectadas ante un riesgo de desastre. Esto lo podemos percibir de manera muy fácil en las comunidades posteras que tienen un riesgo, que tienen una vulnerabilidad ante un huracán, una que sea, por ejemplo, un tsunami, etc. Hay ciudades que están más altamente expuestas a la vulnerabilidad de un riesgo de desastre que otras. Por ejemplo, aquí, pues, en el departamento no tenemos riesgos, por ejemplo, de volcanes, no tenemos riesgo de huracanes o de otras cosas, pero sí tenemos algunos, alguna exposición a algunos riesgos. El riesgo, entonces, es la exposición más el peligro más la vulnerabilidad. El peligro es la probabilidad que se presente el evento, la exposición es la cantidad de personas, la cantidad de bienes o la cantidad de sistemas que se encuentran dentro de un sistema considerado que son factibles a que sean dañados por el evento y la vulnerabilidad, pues, es la tendencia de que este sistema, esta comunidad, estas personas, estos bienes se vean afectados ante la probabilidad de un daño. El atlas integral de peligros y riesgos metodológicamente está estructurado de acuerdo a lo que establece el Centro Nacional de Prevención de Desastres de cinco fenómenos que son los de origen natural, que son los peligros geológicos, los peligros y riesgos hidrometriológicos y los peligros, y ya de origen antropocénico tiene que ver con los peligros y riesgos sanitario-ambientales, químico-tecnológicos y los socio-organizativos. De esta manera es como el CENAPRED diseñó la estructura metodológica para la integración de los atlas integrales de peligros y riesgos. El atlas de Patitlán, aquí voy a hacer un poquito de cambio de... Es un documento muy extenso, obviamente con mucha carga técnica, no voy a hablar mucho en esa información porque me llevaría mucho tiempo, la intención es que lo conozcan de manera general, es un documento de 735 páginas en las atlas de riesgo, en el cual si revisan en su índice pues considera los cinco fenómenos estructurales metodológicos que van a hacer la prepa de los atlas de riesgo, o sea, se hizo un estudio completo, integral, sobre la gestión del riesgo del municipio que incluye la percepción de riesgo, la vulnerabilidad y los mecanismos de actuación, las propuestas de acción urbana. El motivo de hacer esta reunión es que queríamos conocer en lo general el panorama mundial, la contextualización de lo que está haciendo, por qué se está haciendo, cuál es la importancia de contar con un atlas, nosotros actualmente contamos con un atlas, pero la intención, el objetivo del día de hoy es que avancemos a la siguiente fase, que es la instrumentalización, la operacionalización del atlas, que no quede en un instrumento estático, que se convierta en un instrumento dinámico, vivo, de actualización permanente. Bien, voy a regresar aquí a la presentación. ¿Qué es lo que dice el CENAPRE? Es que tiene que existir una transición dinámica de los atlas de riesgos, lo que dice es que los atlas los favorecen la democracia y la información, se calcula, es lo que marca el CENAPRE, se calcula que alrededor de 500 atlas de diferentes municipios del país, aunque tienen una buena calidad de información, a veces la información es irregular o que se pierde en el tiempo. Lo que dice es que los atlas de riesgo se hicieron pensando en especialistas, en expertos del desarrollo humano y en protección civil, es el caso del atlas de Tepanutlán y de la mayoría de los atlas, ¿por qué? Porque se hacen en base a cumplir lo que marca el CENAPRE. Entonces, estos atlas están hechos pensando precisamente en especialistas, expertos y en protección civil. Lo que dice el CENAPRE es que usuarios han comentado que los ciudadanos buscan respuestas concretas para abenir situaciones de emergencia, es decir, que podamos transitar a que esta información sea cada vez más abierta a la población, la conozcan. Si no, no tenga la información de nueva oferta se nos tiene encima ya, tenemos que encontrar ya un reto, porque se está muy rico de aquí un abogado y que nos integran ya el jefe ahí a nosotros al patrón o a los mujeres. Entonces, vamos para allá. Vamos para allá. Luego estamos en contacto y luego volvemos con ustedes. Disculpen la interrupción. No, no se preocupe. No, no se preocupe. El Senapres es que falta orientar a la población con herramientas sobre lo que se puede hacer, lo que puedan hacer para antes de que ocurra un desastre natural y con la población pues podemos también referirnos a instituciones privadas, instituciones académicas, es decir, todos los sectores productivos tienen que conocer esta información. Y en cambio, ya lo que dice el Senapres es que tenemos que evolucionar, implementar atras dinámicos. El atras dinámico lo que quiere decir el principal propósito es que estén integrados en programas computacionales de código abierto que cualquier persona lo pueda utilizar, que la información se actualice en tiempo real, se estén actualizando toda esta información que se actualice en tiempo real, que sean generados por equipos de ciencias sociales de la tierra, que consideren los sistemas expuestos predominantes en el municipio, que tomen insumos de imágenes de satélite que se aproximen en los días anteriores para que Protección Civil pueda saber cómo actuar de manera inmediata, es decir, hay muchos sistemas, muchas aplicaciones a nivel mundial que le brindan información de satélites a cualquier persona que lo quiera tener. En este caso, en el Instituto de Municipal de Planación estamos utilizando imágenes de la Agencia Espacial Europea, del programa Copernicus, del programa del satélite Sentinel-2, en el que podemos descargar imágenes de satélite con una resolución de 10 metros de la semana anterior. nosotros podríamos tener cualquier zona del municipio, podríamos obtener una imagen satélite de la semana pasada hacia atrás. Entonces, lo que dicen los altas y más mentiras es que utilicemos esta información, tecnología de información innovadora para volver los instrumentos vivos, instrumentos de actualización permanente. La población también puede aportar información, entonces, la idea de que sean atras dinámicos es que se abran a la gobernanza del territorio, es decir, que cualquier persona pueda también aportar información que considere pertinente para la actualización permanente del instrumento y que, pues, estos atras dinámicos requieren una inversión en tecnologías, una inversión en capacitación y en fortalecimiento de las capacidades institucionales. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que les estamos proponiendo el día de hoy es que podamos avanzar hacia un atlas dinámico en el municipio de Tepatitlán, en el estado, el primero que implementó el atlas dinámico fue el municipio de Zapopan, en la imagen es el, en la presentación es la imagen de la derecha, ellos implementaron un sistema de vigilancia y monitoreo de Zapopan en el cual se capacitó a los elementos de protección civil del municipio para que ellos estuvieran capturando todos los eventos que están ocurriendo en tiempo real y que esto se plasme en mapas temáticos que se pueden que se pueden divulgar a la actuación o las capas de información se pueden subir a un sistema integral de gestión de la información como es el caso de Zapopan que cuenta ya con un visor urbano y posteriormente o derivado de esta implementación del municipio de Zapopan el área metropolitana de Guadalajara se sumó a esta agenda se sumó a esta implementación y ellos actualmente trabajan con un sistema de vigilancia y monitoreo para el área metropolitana de Guadalajara en la cual los nueve municipios metropolitanos participan y están subiendo están capturando su información en este sistema de gestión de la información llamado SIGMETRO Inmeplan maneja utiliza el SIGMETRO como sistema de gestión de la información ¿qué es lo que estamos proponiendo a nosotros? pues es implementar en el corto plazo en otras palabras que empecemos ya a implementar nuestro sistema de monitoreo y vigilancia de TEPATPLAN para la gestión del riesgo y resiliencia ya que contamos ya con todos los insumos con el sistema de gestión de la información en nuestra página del ayuntamiento y lo único que necesitaríamos es tener contactos con la aplicación web para que los elementos de protección civil bomberos o cualquier respondiente en el caso de un siniestro de un evento puede estar capturando a tiempo real que esta herramienta se empiece ya a implementar en el corto plazo actualmente en este el municipio tenemos algunas capas ya que hay cargadas en el visor urbano de TEPATPLAN y voy a ir al mapa este es el mapa del sistema de gestión de la información visor urbano en este mapa hay distintas capas de la información cargadas de diferentes órdenes temáticos si ustedes llegan aquí la información y se van a la capa de anas de riesgo actualmente pueden encontrar zonas de derrumbe deslizamientos peligros por fenómenos hidrometrológicos niveles de vulnerabilidad social riesgos por inundación y riesgos químicos esta información está asociada estrechamente a la elaboración de la clase de riesgo que tuvo como año base el 2020 2019 hacia atrás entonces esta información actualmente es producto de análisis de estudios que son estáticos o sea fue un análisis estático de un año base 2019 que es lo que queremos nosotros con la implementación del del VOMIT del sistema de monitoreo y vigilancia es que tengamos lo que tienen en el área metropolitana de Guadalajara que es esto es el SIDMETRO es un sistema de gestión de la información muy similar al visor urbano que integra capas de información que se despliegan a través de mapas temáticos ellos tienen mucha información de la agua de otra metropolitana si se van aquí a esta pestañita es el subsistema de gestión de riesgo y resiliencia lo hablen y ellos tienen el VIMOS METRO que es el sistema de vigilancia y monitoreo metropolitano es una herramienta generada a todo protección civil y bomberos que tiene como principal objetivo homologar y estandarizar la información de los nueve municipios metropolitanos nosotros podríamos aquí homologar y estandarizar la información de las distintas áreas de alimentamiento protección civil bomberos policía para implementar esta actualización en tiempo real ellos les quedan su información en mapas temáticos que están aquí voy a poner un ejemplo en el área metropolitana de Guadalajara tienen estos mapas de inundaciones en las que se están capturando el histórico de inundaciones que ocurren por un diseño metodológico ya con datos previamente ambientalizados se capturan que sirven para la y para la para la planeación para la implementación de políticas públicas actuación respuesta etcétera no todo ese proceso que vimos ya de gestión interal del riesgo del antes durante y después es delante sobre todo se utiliza toda esta información histórica en este caso del mapa temático de inundaciones para que las áreas tomadoras de decisiones de las elecciones del ayuntamiento o que la población en general cuente con información para tomar decisiones entonces en conclusión en la presentación lo que dice a nivel global es que por cada peso que se invierte en reducción del riesgo de desastres se ahorran entre 4 a 7 pesos de respuesta que tenemos que implementar axiomas una axioma es algo que está implícitamente escrito o relacionado con el tema en este caso que podamos pensar global y actuar localmente pensar global es que tengamos en nuestro radar nuestra inteligencia colectiva que es lo que está haciendo el mundo cuál es esta que está global que es lo que están haciendo otras ciudades para mitigar y adaptarse a los fenómenos meteorológicos y antrópicos y que podamos implementar políticas articuladas de prevención mitigación y adaptación aliviadas a las agendas y los presupuestos este es el principal reto siempre de la instrumentalización de políticas públicas estén ligadas a las agendas y a los presupuestos porque podemos realizar un plan municipal de desarrollo podemos realizar un programa de desarrollo urbano podemos realizar un plan integral de movilidad de hogar sostenible pero si esto está relacionado si no está ligado a una agenda programática presupuestal pues nada más va a hablar de buenos deseos en un documento muy bonito que está en un estante que está en un cajón pero necesitamos esa articulación y que la reconstrucción de inteligencia colectiva y territorial a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales es fundamental para que tengamos cada vez funcionarios públicos más capacitados por el hecho civil y plan y el ordenamiento territorial para que trabajen de manera transversal en estos temas entonces para no estenderme mucho la propuesta concreta puntual es que implementemos ya en corto plazo nuestro sistema de monitoreo y influencia para implementar lo que no necesitamos de preferencia la búsqueda de recursos económicos para la ampliación de la capacidad de nuestro servidor el servidor del ayuntamiento está ya colapsado está saturado de información para poder implementar este sistema de monitoreo y vigilancia es imperante que en el corto plazo podamos obtener recursos económicos para la ampliación del servidor o un nuevo servidor específicamente no sé exactamente que se requiera solo sé que se requiere eso y pues para la implementación del sistema de monitoreo pues que exista voluntad nada más para la capacitación de elementos de protección civil capturar la información y estamos del otro lado entonces si quieren aquí hablo en el espacio para cualquier duda pregunta hay un conveniencia queja lo que no haya de usted gracias no sé si hay ningún comentario es muy amplio todo esto no sé cuáles serían los pasos a seguir para de alguna manera que sea de mayor utilidad todo esto es muy estratégico para que la realidad pues se haga lo más importante que se haga en beneficio del municipio para evitar la situación que podrá dar ganas a la población del municipio o a los nuevos vivientes ¿tú consideras que eso es lo de establecer el sistema y para ese requerido del servidor y la capacitación necesaria de los distintos y el equipo que va puede aparecer también porque necesitamos una computadora que pueda el sistema y lo pueda también entonces conlleva sin un contrato hay que meter el objetivo para proteger un plan estratégico de gestión integral del riesgo incluye acciones desde diferentes acciones estratégicas desde diferentes ámbitos un ámbito es la planeación eso entra por ejemplo el Instituto Municipal de Planeación como vieron en el eje esquemático el plan de riesgo forma parte fundamental para la elaboración de los planes de desarrollo urbano donde se puede organizar y donde no se puede urbanizar donde son zonas inundables donde hay zonas con peligros de desplazamientos de derrumbes etcétera estas zonas de riesgo se tienen que plasmar en los planes de desarrollo urbano para que esas zonas no se puedan urbanizar ese es un ámbito de actuación que es la planeación otro ámbito de actuación es la de la actuación de las instancias respondientes como protección civil en la cual este sistema de vigilancia y monitoreo les puede servir a ellos para contar con herramientas que les brinden datos estadísticos que les brinden datos que referenciados de zonas donde ha habido inundaciones donde ha habido derrumbes donde ha habido claves donde hay accidentes y siniestros de tránsito para que ellos tengan la mayor cantidad de datos para tomar las mejores decisiones actualmente ya lo estamos implementando un sistema muy similar con policía vial en la que con el apoyo también de protección civil se diseñó metodológicamente una aplicación web que está ligada al distrito urbano en la cual ya se están cambiando todos los siniestros de tránsito del municipio donde han ocurrido desde el 2018 y donde se van a capturar de aquí en adelante para saber donde tienen que existirse por ejemplo renovaciones urbanas reconfiguraciones semaforización incremento o implementación de acciones pendientes a pacificar el tránsito como topes como ampliaciones de la arqueta como volados como señalética o liberalizamiento o horizontal y vertical es decir con esta información de saber dónde ocurren los siniestros a qué hora ocurre qué día ocurre nos puede dar los elementos para saber cuál es la intervención que se tiene que hacer ahí una intervención en la en la en la esquina con no sé cuál la una intervención en la carretera de la con colosio con carnicelito es una intervención muy diferente en especificaciones a la que se tiene que hacer por ejemplo en la esquina de una escuela donde los vehículos pasan muy rápido y que pueden atropellar a un alumno entonces saber dónde ocurren saber a qué le ocurren a qué hora nos pueden brindar los elementos para saber qué tipo de intervención se tiene que hacer y que se haga este instrumento de actualización permanente que sea un instrumento dinámico para que nosotros podamos evaluar y monitorear dar el seguimiento a las políticas públicas que estamos implementando ejemplo si nosotros reconfiguramos hacemos una intervención en un crucero en una intersección peligrosa y la primera intervención que hacemos es un marismo táctico es decir aplicamos pintura aplicamos volardos tenemos que estar evaluando cómo se comporta esa intervención para saber si está funcionando si se tiene que recomponer o si se tiene que fortalecer es decir tal vez una intervención de topes de volardos de orejas en las esquinas de zonas de resguardo cartonal tal vez no funcione como nosotros requerimos tal vez los accidentes siguen ocurriendo entonces se necesita una semaforización o alguna intervención mayor pero cómo vamos a saber eso si no contamos con los datos por eso es la idea de que nuestros instrumentos de plantación se vuelvan unos instrumentos dinámicos como lo es el atras de sinistralidad y como lo es el sistema de monitoreo y vigilancia los siguientes pasos pues sería implementar este sistema lo podemos hacer en las condiciones actuales a lo mejor con el servidor que tenemos con una capacitación de la producción civil con la implementación de una aplicación web lo podemos hacer ver cómo funciona y pues de ahí para adelante los siguientes pasos en términos de transmisiones la actualización del programa la elaboración del programa municipal de desarrollo humano y la actualización del plan de desarrollo humano del centro de población actual que se incorporen estos elementos que actualmente no nos consideran entonces eso es así como que en términos generales la ruta a seguir para que podamos estar en sintonía y pues que nos puedan apoyar en la búsqueda de estos recursos para fortalecer las capacidades como lo comentaba este Blanca insumos computadoras en la ampliación del servidor y pues como no se vaya a su tierra yo creo que parte de de esto depende mucho del ordenamiento territorial del plan de desarrollo no no las de la gente más vulnerable los que construyen en los márgenes de ríos es falta de planeación es falta de autoridad vamos a llamarlo también pues es una responsabilidad de la autoridad estar vigilando eso el no permitir la construcción en ese lugar entonces si va junto como dicen por ahí con pegado pero primero hay que ver con la planeación y lo demás ya avanzamos ahí lo que se nos presenta que viene desde la ONU y grandes ciudades cuando se están pensando en las grandes urnes los problemas que ha habido entonces creo que nosotros estamos en tiempo aunque es una ciudad media de Guatilán que va creciendo mucho nada más hay que ver bien el ordenamiento de ese crecimiento que nos ayudaría para eso la otra bueno es no sé de algo particular yo hablaba de algunos ejemplos o sea que ahora tenemos aquí ya en concreto en el plan municipal o sea ya los puntos que tenemos detectados así las adquirir líneas o sea eso yo creo que ya están bienvenidos ¿verdad? para tener ahí que la que sea para poder ¿verdad? esta presentación fue la que la presentación que realizó la empresa de consultoría que realizó el Atlas de Riesgo cuando cuando se propuso su actualización incluye muchísimos mapas que están ya georeferenciados son productos de análisis y estudios con rigor científico para ponernos un ejemplo voy a posicionarme en el de hidrometeólogo dentro del componente de los fenómenos hidrometeólogos se encuentra el de la vulnerabilidad entre inundaciones y es como comentaba licenciado la cuenca del y la cuenca de la de Duraz o de ese de Duraz como carreta no sé cómo lo tenga pensado estas dos son las que tenemos aquí estos estudios se componen dos componentes que son los datos originados por la percepción de la sociedad y el histórico de eventos como la ciudad exhibe su peligro y el histórico de inundaciones que han existido en el municipio y por otro lado se conforman de datos cuantitativos con rigor metodológico científico académico con una estructura de análisis en la cual con datos de lluvia de la precipitación descargados de las páginas oficiales de Conagua y de la CEA se hacen cálculos agrónicos numéricos para identificar las zonas inundables con periodos de retorno que van desde los 5 10 15 20 25 50 75 y 100 y 100 años es decir se hace una revisión de la precipitación por lluvia precipitación para determinar donde ha habido el mayor tirante de inundaciones y con eso se hacen distintos mapas que van desde los 2 hasta los 100 años de periodos de retorno obviamente el periodo de retorno de 100 años es el que va a considerar el mayor caudal de agua y por lo tanto la zona más grande de afectación por una inundación es un ejemplo de cómo se constituyen estos mapas son muchísimos mapas de los 5 fenómenos y los 5 fenómenos incluyen latas de riesgo que si quisieran revisarlo podemos en una propia reunión un poquito más a detalle revisar por los fenómenos de manera muy puntual a los 5 también la cuestión es ¿realmente se está haciendo uso de esta herramienta en la programa de ediciones? o sea en el ámbito de las áreas de desarrollo urbano y áreas de protección ¿realmente lo están utilizando? sí de hecho es una herramienta que no funciona mucho porque hay por ejemplo en el caso de protección civil se dan dictamen de factibilidad y hay muchas empresas ahorita que muchas personas se dedican a empresas por ejemplo bancos o navidad o algo que requieren un dictamen de protección civil porque les dan un seguro para casa y ellos requieren que les digas que no estás en una zona de riesgo entonces antes tú les decías ¿sabes qué? tú dictamos en una zona de riesgo no es que ¿por qué? y a veces será complicado porque tienen que pedir a Guadalajara que me apoyaran eso ahora gracias a Dios tenemos el visor urbano y es público ahora sí sí señora esto no es protección civil no es que sea el visor urbano o sea donde usted quiere comprar los bienes está en zona de riesgo no está derecho de protección civil entonces es una herramienta que avanzamos años justamente porque es un brinquito es años que avanzamos entonces ya la gente tiene acceso bajo el visor urbano pero necesitamos más o sea avanzamos 100 años pero nos van a avanzar hasta 100 porque lo que tenemos ya es muy prehistórico y ya está muy saturado entonces no estamos lo digo tú cuenta sobre todo lo de los los fraccionamientos por ejemplo el otro día vimos el que está ahí en la parte de 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 la parte donde están los fraccionamientos sin ser yo experto y todo igual que pues está en el peor lugar pues para hacerse viviendas está una cañada muy clara pues se ve que puede inundarse ahí pues y son fraccionamientos que están en etapas están detenidos porque a veces que los fraccionadores prefieren pedir que el de la parte de la parte de la parte cuando llegan a las instituciones correspondientes no se necesitan los dictamen de organización porque así hay muchos pues pero eso es así que me acuerdo así claramente dice Marcos está en el puro cavidad de un puro rojo de sus relacionamientos en términos de desarrollo urbano como pueden observar la clase de riesgo es un instrumento de la siguiente publicación para que tenga una operacionalización directa se tiene que hacer una serie de reformas el servidor público la autoridad nada más puede actuar en lo que la ley le permite lo que marca la ley para que el área de ordenamiento territorial pueda emitir un dictamen de uso de suelo favorable o desfavorable necesita que este instrumento de planeación esté se plasme en los planes de desarrollo humano del centro de población ¿por qué? porque actualmente en la ley los actos de riesgo aparecen como instrumentos de referencia más no de aplicación es decir son instrumentos aún que funcionan como base de información para la elaboración de los planes de desarrollo humano pero no dice que es un elemento contundente para las áreas de dictaminación ellos lo dicen que puedan decir tú no puedes construir el base porque el acto de esto aquí lo menciona y lo que se tiene que hacer es que este aplas esta información se plasme en el plan de desarrollo humano sobre el centro de población ahí sí cuando se plasma en el plan de desarrollo humano sí entonces los dictaminadores tienen los elementos jurídicos legales para emitir un dictamen desfavorable con todos los elementos de la ley para poder llevar a cabo una organización o para no hacerse entonces ¿qué es lo que hace falta? pues sí este instrumento se publicó se autorizó en los últimos días de la administración pasada entonces ¿qué es lo que sigue? pues cuando se actualice el plan de desarrollo humano del centro de población toda esta información que se construyó que se elaboró aquí se pueda aterrizar ya en los planes estratégicos de crecimiento urbano los planes de zonificación y en los planes de de integración y consignación de las reservas urbanas sobre todo a corto y a mi plazo ¿qué es lo que estás trabajando en interno? ¿se va a trabajar para que la ciudad de la ciudad? es un proceso obviamente primero lo que hay que tener es el plan municipal de desarrollo y gobernanza es en el que se construye la visión general de la ciudad a partir de ahí a partir del mes de mayo arrancamos ya con el programa de ordenamiento ecológico local que es un instrumento que no contaba en el municipio volvemos a lo mismo las áreas operativas las áreas de dictaminación en términos ambientales no tienen los elementos políticos para decir empresa avícola ganadera porcícula no te puedes ubicar aquí porque es una área natural protegida porque es una zona de conservación ambiental ellos no lo pueden hacer porque no tienen los elementos públicos para hacerlo ¿qué es lo que vamos a hacer? pues laborar este programa de ordenamiento ecológico local y a partir de esto en cascada ya se actualizan los planes de desarrollo urbano de la cabecera de las delegaciones que son las que contienen la sanificación secundaria que son los que tienen el nivel de escala más preciso más puntual el nivel de actuación a nivel de manzana y de predio para el establecimiento de uso como lo dijo la compañera de protección civil hacemos mucho con poco o sea tratamos de utilizar nuestros recursos humanos económicos que no tenemos recursos económicos pero pues vamos avanzando en esta agenda de trabajo la idea del día de hoy era pues ponernos en sintonía lo que está haciendo que es el instrumento para que sirve todos los beneficios y que es lo que vamos a estar trabajando nosotros dentro de la comisión como un acuerdo pudiéramos de alguna manera no sé hacer del conocimiento del presidente municipal la necesidad que hay de dar a conocer este a todas las dependencias o sea empezar ahí y también sensibilizar a la sociedad en diferentes poros de la sociedad como organización más o menos en esos términos no la necesidad de aquí el sistema servidor que lo presenta el servidor y que más podría considerar como un punto de acuerdo la autorización de los inicios de trabajo para la implementación del sistema de monitoreo y finanzas ese sería uno y pues otro punto como lo comienza el análisis y en su caso estudio o aprobación para la adquisición o ampliación de la capacidad del servidor municipal y de equipo para llevar la distribución civil de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de gestionar los recursos para actualizar o adquirir un... expandir como comisión solicitar al ejecutivo al presidente municipal ¿se hagan las gestiones? las gestiones necesarias el análisis para la adquisición ¿se hagan las gestiones necesarias? sí para la adquisición del equipo como son muy llaves la adquisición o ampliación de la capacidad del servidor para... ¿cómo se le llamaba? para implementar el programa este para implementar ¿cómo se llama? el sistema de monitoreo y de financiación de Tepatizlán el sistema de monitoreo de financiación en materia de de Tepatizlán en materia de gestión y de gran riesgo y resiliencia pero ya se ha hecho con eso se hagan las gestiones para implementar el sistema de monitoreo y de financiación en materia de gestión y resiliencia en materia de materia de gestión y resiliencia y un equipo de cómputo para proteger porque se va a necesitar para la captura de los datos con la capacidad no más como no es que se hagan en el programa no quedaron muy bien pues ya estos son noches pues ya el equipo de capacitación la otra vez cuando se empezó todo esto cuando se empezó todo esto las capacitaciones no son baratas no son baratas no son baratas hay proyectos para cada dependencia tiene que hacer el proyecto de sus necesidades para hacerlo llegar también para que el petrolería lo conteste para el presupuesto del próximo año desde ahorita ya vaya de alguna manera y lo que me digo es que le sirven también la capacidad que se necesita para conocer el aplastamiento empezando por las dependencias todas las dependencias la socialización la institución así como la socialización para interno del ayuntamiento sería la discusión nada más y si fuera la ciudadanía sería la socialización en términos dos casos la institución y socialización delante tanto de interno como para la sociedad ¿entiendes? pues criteriales otra vez bien pues el siguiente punto del orden del día sería el cuarto punto sería el punto que se da puntos varios no hay ningún punto varios pasamos directamente a la clausura de nuestra sexta reunión de la comisión de protección civil siendo las once horas con dieciséis minutos bien pues muchas gracias